Música Bueno niños, ahora nos va a contar un cuento de papá de Gabriel. A ver, ¿qué cuento nos cuenta? Todos caceritos y después un fuerte aplauso, ¿vale? Bien, buenos días a todos. Como bien ha dicho la señorita Eli, yo soy el papá de Gabriel y hoy os vamos a contar el cuento de los tres cerditos y el lobo malvado. ¿Por qué hemos seleccionado este cuento? Porque a Gabriel le gustan mucho, mucho, mucho los lobos. Entonces este cuento comienza de la siguiente manera. Era hace una vez tres hermanitos, tres cerditos que vivían juntos con sus padres en una casa, en su casa, muy felices. Pero como ya se estaban haciendo mayores, decidieron un día irse a vivir solos y construirse cada uno su casa. ¿Qué pasó? Dijeron, vamos a decírselo a papá y a mamá que no vamos a ir de casa. Total, quedaron un día y hablando, comiendo, le dijeron, nosotros hemos decidido que como ya somos más mayores, nos vamos a ir a vivir fuera de casa al bosque. Le dijo el padre al bosque y se tiene mucho cuidado porque en el bosque vive el lobo malvado. Y hay que tener mucho cuidado. Las niñas le dijeron, sí, sí, papá, no te preocupes, nosotros haremos unas casas fuertes y no tendremos ningún problema. Hicieron su maleta y comenzaron el camino hacia el bosque. Adentrándose ya en el bosque, cuando ya llevaban dos o tres horas andando, el más pequeñito de todos era un poquito perezoso. No le gustaba mucho andar, se cansaba pronto y dijo, como a mí me gusta mucho dormir, yo me voy a quedar aquí ya, voy a hacer una casa de paja y así acabo pronto, no tengo que hacer muchas más cosas y puedo dedicarme a dormir, que es lo que más me gusta. Total, se puso a hacer la casa, el hermano mayor, más previsor, le dijo, ten cuidado con esa casa porque de paja yo creo que buena no va a ser. Y le dije, sí, sí, así me sobra tiempo, puedo dormir, jugar, todo lo que yo quiera. Continuaron caminando los otros dos hermanos, más para adelante, el segundo ya estaba cansado. Le dijo, uff, con lo que a mí me gusta jugar y comer, ahora voy a seguir andando a buscar otro sitio. Le dijo, yo me voy a quedar aquí y me voy a hacer una casa de madera, que la hago también rápido como mi hermano, es más fuerte que la de paja y puedo dedicarme a jugar con él. El hermano mayor le repitió las mismas frases que al hermano pequeño, tened mucho cuidado porque la casa de madera tampoco es muy fuerte, se puede caer, le puede entrar agua. Dicen, no, no, no te preocupes hermano, yo la pondré bien y no habrá ningún problema. Continuó el hermano mayor andando y decidió unos metros más adelante hacerse la suya, pero dijo, yo la voy a hacer de piedra y cemento. Se le iba a coger piedra, a echar cemento y a hacer su casa. Los otros dos hermanos ya habían terminado. Como las casas hacían muy pronto, ellos mientras jugaban y todo, el otro hermano trabajaba. Transcurridos unos días, terminaron ya de hacer la casa. El hermano mayor decidió hacer también una chimenea porque se aproximaba el invierno y hacía mucho frío para estar calentito, sus hermanos no tenían chimenea porque la casa era una era de paja y la otra de madera. El hermano mayor a hacer su chimenea podía estar calentito con su leña y todo. Total, llegó el invierno y era un invierno muy, 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 muy frío. Se nevó todo, había mucha nieve y el lobo que andaba por el bosque y siempre rondaba cerca de las casas llevaba ya cinco días sin comer porque al nevar tanto estaba todo cubierto de nieve y no encontraba nada de comida. Estaban viendo, yo, que hambre tengo, me duele la barriga y se acordó. Dijo, los tres hermanitos pasaron por el camino y viven en el centro del bosque. Me lo voy a comer, ya tengo la comida. Total, se fue el lobo andando, llegó a casa del hermano pequeño primero y pegó la puerta. El hermano pequeño, que su padre siempre le recordaba una cosa, cuando llamen a casa a la puerta, nunca se abre la puerta, siempre se pregunta quién es. Y preguntó, ¿quién es? Y le digo, abre, soy el lobo malvado. Dice, no, no, vete de aquí, yo no pienso abrir. Dice, ajá, ajá, no me vas a abrir, te vas a enterar. Soplaré y soplaré y la cabaña te derrumbaré. Y abrió la boca el lobo, infló sus pulmones y sopló. Y la paja comenzó a volar, a volar y el cedito se quedó sin casa. Se acordó de su hermano, salió corriendo antes que le diera tiempo a no poder cogerlo, fue corriendo, corriendo, se encerró en casa de su hermano, en el de la cabaña de madera. Una vez que estaban dentro, el lobo llegó de nuevo y pegó también en la puerta. Y le dijo el hermano, vete de aquí, lobo, lobo malvado, no crees, no vamos a salir. Dice, ajá, ajá, que no saldrás, haré con tu casa lo mismo que con la de tu hermano. Dice, con esta no podrás, porque esta es de madera y no podrás tirarla. Dice, ya veremos. Abrió la boca y ¿qué hizo el lobo? El lobo, pinchó sus pulmones y sobró. Esta vez mucho más fuerte, comenzaron la madera a temblar, hasta que se cayó la casa. Corriendo los dos hermanos se fueron a buscar al hermano mayor. Abrieron, entraron dentro de la casa y cerraron con todos los pestillos. La casa del hermano mayor estaba hecha de piedra y cemento. Entonces, se quedaron dentro, al momento que llegó el lobo. Llegó en la puerta y dice, no os escondáis, tiraré esta y todas las casas que hagáis. Y el hermano mayor, como lo había hecho fuerte, sabía que no iba a poder tirarla. Entonces, el lobo, ¿qué hizo? Abrió la boca, hinchó sus pulmones, sopló y la casa ni se movió. Dijo, ah, que no se cae. Ahora verás, soplaré y soplaré y la casa te tiraré. Volvió a abrir la boca. No pasó nada y el hermano le dijo, te lo dije, esta casa no podrás tirarla. Entonces, el lobo miró al tejado y vio la chimenea. Dijo, ah, claro, por ahí voy a entrar. Se fue, empezó a subir y el lobo, el cerdito, perdón, lo vio por la ventana. ¿Qué hizo corriendo? Le dijo el hermano, corre, corre, vamos con un cardero. Porque como era invierno y hacía frío, la chimenea estaba encendida. Pusieron un cardero con agua. El lobo, cuando iba entrando, el agua estaba cada vez más caliente, más caliente, más caliente. Cuando llegó abajo, se quemó el culo, se empezó a subir y se perdió en el bosque. Y los tres hermanos vivieron perdices y comieron perdices en su casa. Colorín, colorado, este cuento se ha acabado. Gracias. ¡Gracias!